Ando loco buscándote En tu corazón Ya soy solo el fin Muy bien, Bessy, nosotros ahora nos vamos a enlazar desde Lima también con Gabona quienes son participando también en un concurso de Televisión Nacional y también de esa manera ha tenido mucha más popularidad hace mucho tiempo que Gabona se está dedicando a la música y que también está realizando quizás algunos covers que están llamando también mucho la atención y supongo que también debe tener distintos proyectos de canciones propias vamos a ir escuchando un poquito de su música ¿Ya está? Ya, listo Gabona, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Huancayo Hola, hola, ¿cómo estás? Buen día con todos ustedes por allá yo feliz y contento porque, bueno, me estoy enlazando nuevamente con Huancayo que es una ciudad maravillosa hace poco estuve por allá tocando también algo de mi música y voy a volver nuevamente en mayo a realizar un concierto por allá así que nada, quedan todos invitados agradecerte por hablar acerca del tema también el tema importante ahora de la peruanidad que estamos teniendo en este momento hemos tenido mucho reconocimiento afuera no solamente en lo que es música sino en general la astronomía peruana ha sido premiada creo que tenemos los mejores platos a nivel mundial y ha sido ya representado con demasiadas personalidades del arte culinario y bueno, en realidad, pues el Perú está a flote, está yendo para arriba y estamos también nosotros, yo como músico también peruano representante de esta corriente fusión también estamos poniéndole el cunche necesario para que siga adelante todo eso Claro que sí Gabona, comentanos un poquito ¿Hace cuánto tiempo tú ya te dedicas a este rubro? ¿Hace cuánto tiempo tú ya estás en la música? ¿Desde pequeño encontraste esta pasión en la adolescencia? Coméntanos un poquito Sí, bueno, la música yo lo llevo desde que nací prácticamente por parte de mi viejita mi viejita es cantante también, fue cantante en la selva peruana yo soy amazonense yo soy del departamento de Amazonas de la provincia de Cubanga y bueno, ahí me crié hasta los 14 luego venía a Lima a terminar secundaria y todo ello la música nace en flote en ese tiempo cuando comencé a tocar guitarra ya venía cantando y ganando algunos concursos en mi tierra de canto venía ganando concursos y todo ello pero bueno, se dio la oportunidad de poder participar en un concurso llamado La Voz Perú en el 2014 y bueno, pues le metí con ganas ese concurso para poder llegar un poquito más allá luego de existir el concurso los cuatro finalistas y bueno, ahí he estado metiendo bastante tiempo para poder lograr un poco más de reconocimiento a nivel nacional tanto sí que yo soy embajador de la cultura de mi tierra por resolución y también soy hijo ilustre e hijo predilecto de ya demás personas de una u otra forma siempre he buscado el reconocimiento tanto de mi tierra como a nivel internacional a nivel del Perú estuve también hace dos meses por Europa tocando un poco y llevando el nombre del Perú en alto he ganado concursos también internacionales y pues sigo ahí en la lucha de poder llegar a más con respecto al reconocimiento de nuestro país claro que sí y eso es muy bueno también Gabona, coméntanos un poquito tú has estado sacando distintos covers que también han estado sonando bastante en las distintas redes sociales porque tienes un estilo distinto digamos, un estilo bastante peculiar pero también tienes algunos proyectos de sacar tus canciones propias y claro que sí justamente en el próximo mes voy a lanzar una canción que grabé un videoclip que grabé en Europa se llama No Puedo Olvidarte ya es la segunda canción que estoy lanzando bueno, a partir del año de este año la segunda canción acabo de lanzar una canción por el Día de la Mujer que se llama Cielo esta canción la compuse inspirada en una amiga mía que fue brutalmente masacrada y maltratada hace unos años detrás ella falleció por temas de ese tema muy, muy, muy delicado de hablar pero también que se tiene que poner en claro del machismo de los feminicidios que existen en nuestro país y de que hasta ahora no podemos superar ese impase bueno, de que el hombre se sienta siempre superior a la mujer esta canción fue dedicada el día 8 de marzo la lancé por mi canal de YouTube la gente que quiere escucharla puede ir puede escuchar este hermoso tema de verdad compartirlo y también ponerse realmente del lado de las personas que mas lo necesitan no solamente por sus mujeres pero en este caso lo compuse para las mujeres en el Día Internacional de la Mujer así que bueno sería mi segundo single que voy a lanzar en el curso del año llamado No Puedo Olvidarte estuve paseándome por las ciudades de Francia Alemania España y Suiza y pues grabé por paisajes de esas ciudades grabé un video bonito el cual les quiero regalar el próximo mes ya esta canción y bueno comentarles también que estoy también ahorita justamente metiéndome yendo al tema de propias hablando en algunos concursos también internacionales las cuales he sido nominado y premiado y bueno tengo la ahorita estoy viendo el tema de la visa para viajar a Estados Unidos también y poder grabar en Capital Records o Capital Studios en California donde han grabado proximalidades como Paul McCartney que es un ex-beatable entonces tengo ya listo todo ello así que bueno estoy siguiendo a paso las autoridades para que puedan dar el adelanto de cita para la visa y poder viajar y representar al Perú ahí en ese tipo muy bien entonces definitivamente vamos a estar bastante ansiosos para esperar también el estreno de tu videoclip más o menos el mes que viene nos estás indicando que va a salir entonces tenemos que estar bastante atentos a las distintas plataformas imagino que lo vas a estar lanzando entonces por YouTube ¿verdad? Sí, correcto lo voy a lanzar por YouTube pero bueno voy a estar siempre pueden estar monitoreándolo de repente por Facebook por Instagram lo pueden estar chequeando por ahí todo lo que seguimos avanzando justamente estoy viendo ahora el tema del triciclo Perú que lindo tema que se grabó prácticamente en plena pandemia la grabé ¿no? este traté de reflejar todo el ánimo peruano a la hora de salir a trabajar no existían límites porque todos los que estaban ahí en ese momento en las calles tenían que comer el día a día entonces no tenía suficiente dinero para poder sustentarse pero se arriesgaban la vida para poder seguir trabajando y llevar un pan a su casa ahí está la gente que vendía plátano la gente que vendía mandarina la gente que vendía ropa en la calle fuera de polvos azules en plena pandemia polvos azules estaba cerrado ¿no? y justamente hablando también de este tema triciclo Perú cumple 30 años ya este año cumple 30 años triciclo Perú y lo pueden escuchar ese tributo ese pequeño tributo a los mojarras y al gran Hernán Condor y Cachuca triciclo Perú para ustedes lo pueden chequear en YouTube ahí está claro él le ha dado un poco tu estilo claro tu estilo ahí le has puesto entonces Gadón claro entonces también pueden escucharlo entonces tienes el próximo mes va a estar saliendo una nueva canción en el mes de mayo vas a estar viniendo entonces para Huancayo también para tener una presentación ¿verdad? sí estoy en ¿lo puedo decir en el local? sí no hay problema bueno voy a estar en La Pantoja el día 6 de mayo con toda mi banda haciendo un tributo al rock peruano ¿no? bueno en realidad a las versiones que he hecho en los cuatro finalistas y bueno cantando mi música también que siempre voy donde voy tengo que cantar mis canciones propias más los covers o las versiones que he hecho ¿no? siempre soy así creo que le doy mucha importancia a la creatividad y a nuestra carrera y respeto a nuestra carrera porque lo que más nos interesa como músicos creo yo es surgir a través de nuestra música de todas las detalles que componen ¿no? e insito a la gente que por favor siga apoyando a los músicos peruanos a los que componen sus canciones a los que elaboran sus canciones y es un trabajo largo y muy sacrificado realmente hacer música propia pero vale la pena es muy satisfactorio claro que sí entonces vas a estar en la pantoja el 6 de mayo yo creo que también van a comenzar a seguirte las distintas personas en tus distintas redes sociales ¿de qué manera te podemos encontrar en las redes sociales Gabón? estoy como arroba gaonamusica en todas las redes sociales arroba gaonamusica en instagram en facebook en twitter estoy también en spotify estoy como gaona en mayúscula spotify la gente que quiera escuchar un poco ahí ahora todo es todo es por este tipo de plataformas en realidad ¿no? y de verdad insito a la gente que comparta nuestra música quería comentarle también que el día 31 o sea este jueves que viene a la gente de Borcayos está por Lima estoy realizando un concierto llamado Versiones del Perú un concierto donde voy a mostrar distintos tipos de canciones que hice en los cuatro finalistas es un es un recopilatorio de la carrera que hice en los cuatro finalistas con las mejores canciones estaré tocando Viento de Chacalón en versión rock que también tengo un videoclip de esa canción tengo Amargo Amor estaré tocando Niña Chay estaré tocando también Lejos de Ti del Señor Pedro de Ambrosio etcétera etcétera un montón de canciones en versión rock en mi versión y espero que la gente pues que está por Asia por Lima se dé un salto es el jueves este jueves que viene jueves 31 de marzo en el centro de convenciones Bianca de Barrac ya sabe el club de fans también puede comprar sus casas y tenemos también acceso a al meet and greet porque van a ver fotos antes del concierto para que la gente pueda postear y divertirse con nosotros conversar un poquito y pues toda la temática que estamos haciendo es en versión peruana no son versiones del Perú canciones muy conocidas del Perú en rock ah muy bien y esta presentación va a ser el jueves entonces este es el jueves aquí en Lima el jueves claro Bianca de Barranco se llama versiones del Perú y es un tributo pues a todas las canciones que hemos hecho durante toda nuestra época está mi Perú también olvida al amigo de Carmencita Lara de versión rock así así que para toda la gente que quiere echarle su cerveza ese día olvida al amigo así que nada estamos haciendo este tipo de conciertos ahora y de verdad agradecido de antemano a toda la gente a los gaonadictos y gaonadictas que les digo yo que son adictos a nuestra música pues gracias por siempre el apoyo que nos brindan por todo el empuje los comentarios en Facebook e Instagram en verdad estamos pasando un bonito momento y la reactivación musical que tenemos o artística nos está ayudando bastante estamos viajando muchísimo vine de Europa hace una no dos meses un mes y medio vine de Europa y ni bien llegué para acá comencé a hacer una gira increíble por la selva del Perú y no he parado hasta hace hace dos días que acabo de regresar de Tarapoto por leer a Polo claro que sí ahí entonces están claro entonces ahí también están pues bueno es bueno porque justamente la reactivación económica y hoy en día ya está permitiendo también que muchos artistas que fue uno de los rubros creo yo también más golpeados por la pandemia entonces es bueno que hoy en día ya puedan tener las distintas presentaciones y puedan tener también la cercanía con su público Gabona muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy por favor realiza una invitación para que todas las personas se puedan seguir en tus redes sociales para que puedan tener mucho más contacto contigo directamente también puedan escuchar tu música bueno está bien bueno a toda mi gente hermosa de Huancayo a toda la gente que sigue con la Bessy te mando un beso un abrazo enorme Dios me los bendiga cuídense muchísimo sigan adelante sigan sus sueños que es lo más importante lo más importante en la vida de cada ser humano estoy pronto como ustedes también por allá el 6 de mayo síganme en todas las redes sociales como arroba gaonamusica así como mi apellido arroba gaonamusica en todas las redes sociales y no se olviden de escuchar mi canción lanzada hace poco dame una razón por las plataformas digitales les dejo un abrazo un beso peticiones su amigo Gabona chao muy bien muchas gracias Gabona entonces por habernos acompañado el día de hoy esperamos que cuando estés en Huancayo también nos podamos reencontrar y podamos también seguir conversando y de esta manera que sea ya presencialmente muchas gracias Gabona que tengas un muy lindo fin de semana nosotros nos estaremos viendo en otra oportunidad gracias Reina un abrazo felicidades hasta luego